1 2 Ah, también te voy a decir. Ha volado. ¿Eh? Nada, que le he metido una mocha en la cabeza a un zombie y ha volado. Ah, joder, eso pasa todo el rato, es maravilloso. Ya, ya, es que me he hecho mucha gracia. No sé qué pasa todo el rato, por lo menos. Ups, pobreza, me he cargado de dos un tiro. Lo siento, pobre animalito. Ah, no, esto sí que... ¿Qué tal? El vaso. ¿Qué tal? Tengo que tomar chaque colonna. Dración de la época que los dedos se tratan de dormir de una una vez muy buena. ¿Qué tal? No, esto sí es tan bien. ¿Qué tal? Nevemos. Donde座rido. No, no, no. ¿Qué tal? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.